Muy bien, seguimos haciendo imágenes, estamos con el precandidato a senador y con el precandidato a diputado, por Cambiemos, acompañados del equipo que los rodea y que los acompaña y que vamos a presentar también. Omar, Pablo, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Claudio. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, con Omar no hemos hablado nunca todavía durante esta campaña, es la primera vez. Exactamente, ya en la última etapa de la campaña electoral, dándole un poquito de preferencia a las cuestiones locales, acá la Alianza Ramirense que tiene muchas cosas para informar y para demostrar de lo que se ha hecho en todo este tramo de gestión. Y nosotros, ocupándonos de lo que nosotros prometimos allá por el 2015, recuerden ustedes que nosotros habíamos dicho que cuando asumimos la senadoría, el departamento de Amante, lo primero que íbamos a tener en cuenta era que en el 19 no iban a pedir rendición de cuentas. Bueno, hoy por hoy podemos demostrar que más de 300 proyectos de iniciativa propia, muchos proyectos de ley, han sido sancionados en la Cámara de Senadores, otros están en la etapa de estudio, de análisis por las distintas comisiones, y sobre todo con la satisfacción del deber cumplido. Es decir, nosotros hemos prometido ciertas cosas, y si ustedes revisan y nos pasan el archivo, podemos decir con alta satisfacción, digamos, de que hemos cumplido. Entonces, lo prometido ha sido cumplido. Un tema esencial para mí era la ley de comunas, que yo lo vengo... Que se aprobó. ...hace rato metiendo a ley, y pudimos darle tratamiento, sanción, en noviembre del año pasado. De hecho, el domingo, Mar, es la primera vez que van a votar presidentes de varias comunas, ¿no? Entonces, uno con cierta satisfacción ve que su proyecto, que era teniendo de la base de otros proyectos anteriores, mejorado, consultado con las distintas juntas de gobierno, ha sido comparado, merituado de alguna manera, con el proyecto del oficialismo del gobernador Bordet, y hemos introducido bastantes reformas. No todo como nosotros queríamos, pero bueno, la mayoría es la que manda, en este caso, pero lo importante es que se pudo debatir, y mi compromiso fundamental con la gente de campo, con la ruralidad del departamento de Amante, dije, vamos a poner en marcha la ley de comunas, y no porque lo diga yo, sino también se juntó con otras situaciones que es la voluntad política del gobierno, y también el reclamo nuestro, ¿no? Así es. Entonces, de las 198 juntas de gobierno, 54 pasan en esta instancia a comunas. ¿Cuántas en nuestro departamento? Porque a nosotros nos importa diamante. ¿Cuántas? De las 54, 5. 5 de diamante. Tenemos Las Cuevas, Protestantes, Pazencuter, Colonia Anzayo y Raseo. ¿Votan por primera vez, Omar? Exactamente. Y tenemos también un nuevo municipio, que es Aldea Brasileira. ¿Y cómo viven los vecinos de estas aldeas, de estas juntas, el acontecimiento histórico de este próximo fin de semana? Porque va a ser como con nosotros cuando vino la democracia, que pudimos votar por primera vez, ¿no? Exactamente. Lo vemos en Aldea Brasileira y también lo vemos en distintas comunas que van a ser, porque es como la gente va a tener sus propios recursos, va a poder contar con la coparticipación nacional y provincial, va a tener su autonomía, tanto política como económica, y eso es como si le abren la jaula a la paloma, ¿no? Entonces van a tener libertad para dejar de mendigar a la provincia las obras que necesitan, ¿no? Fundamentalmente son caminos y para caminos necesitamos herramientas. Yo creo que la mayoría de la Junta de Gobierno se van a capitalizar en la adquisición de máquinas, herramientas, bienes de capital, para que puedan empezar a darle de verdad los servicios que la gente necesita de toda la comunidad rural, porque por allí salen recursos de los campos, se rompen los caminos y luego ese mundo de la ruralidad no recibe ningún recurso. Bueno, esta será la oportunidad para esas 5 comunas nuevas que van a ser en el departamento de Amante, y seguramente dentro de poco lo tendremos también a Camps y Alvear incorporado. Yo he hecho el pedido especial por esos 2 lugares también, y entonces creemos que a la brevedad, en el próximo periodo electivo, vamos a tener 2 o 3 juntas más convertidas en comunas, gracias a Dios. ¿Por dónde han dado, Omar, haciendo campaña? Porque acá en Ramírez seguramente lo hemos visto poco, porque en realidad los que hacen campaña son los candidatos a intendentes, concejales, ¿no? Sí, sí, sí. Usted acompaña naturalmente en la lista, así que quizá no sea tan importante que esté aquí en Ramírez, pero imagino que han dado por las aldeas, por los diamantes. Sí, bueno, en este caso hemos andado hoy de mañana por Aldea Protestante y por Alvear, en la tarde estuvimos en el barrio Las Flores de Diamante, completando ese barrio junto a otros como El Égido, Palermo, Belgrano, La Merced y en este caso Las Flores. También Los Bretes, un barrio, digamos, muy necesitado, de muchas necesidades y asistencia del Estado, que por ahí está como olvidado, ¿no? Entonces, por ahí la gente cuando llega uno le pide todo y a veces uno no lo puede solucionar, uno desde el lado de una candidatura a senador es muy difícil solucionarle la calle, ¿no? Pero nosotros todos los reclamos que tenemos en Diamante son diversos, algunos que se pueden solucionar y otros es de larga data, ¿no? Son problemas estructurales y nosotros los volcamos al Poder Ejecutivo Municipal, a distintos funcionarios que conocemos allí en Diamante, quizás algunos no van a dar una caricia, a otros se van a enojar, pero es lo que recibimos en la calle como para que se vayan aprontando también en la recorrida que ellos están haciendo, ¿no? Y ustedes tratan directamente con los vecinos, Pablo? Bueno, digo porque por ahí uno ve como más distante, digamos, la relación, el vínculo entre el vecino común y quien va a ser eventualmente senador o diputado, ¿no? Uno le interesa por ahí más el trato directo con quien va a ser su intendente porque es el que le va a arreglar la calle, es el que le va a solucionar el problema de cloaca, agua y demás, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Bueno, sí, yo creo que eso cambió, la realidad es que hoy el foco está en solucionar los problemas de la gente independientemente de a quién le toque. Y en ese sentido el foco cambió porque el trabajo es un trabajo en equipo y coordinado, nosotros con Omar, y esto tenemos que decirlo como gestión a nivel local, hemos logrado un trabajo coordinado y en equipo donde hay soluciones concretas para Ramírez que las pudimos llevar adelante junto con él. Entonces, en el contacto con la gente no lo tenés que perder, no lo hemos perdido y de hecho con él hemos trabajado codo a codo en ese sentido. Mucho incluso de las reuniones de gabinete que hacemos todos los martes temprano, Omar estuvo ahí apuntando a su agenda cuáles eran las prioridades de cada una de las subsecretarías, secretarías, direcciones de la municipalidad y en definitiva los problemas de la gente y del vecino. A lo mejor la tarea legislativa te exige obviamente una agenda más apretada porque estás en Paraná, en las sesiones y nosotros sabemos eso y nos consta también en el trabajo de él, pero sin ninguna duda el cara a cara con el vecino te lo da el trabajo coordinado con los municipios y yo creo que eso es lo que hemos logrado en estos 3 años de trabajo con él. Creo que vengo un poco en nombre de la gestión y también de la Alianza Ramirense a dar fe de esa situación y creo que es importante para nosotros mantener esa tónica de trabajo durante los próximos años y seguro profundizarla porque ninguno de nosotros está conforme, creo que uno siempre aspira más. Y bueno, en mi caso particular si me toca ser diputado en la provincia, coordinar ese trabajo con Omar también. Así es que el contacto con la gente no hay que perderlo nunca, por supuesto tiene sus dificultades a veces la estarea legislativa, pero creo que no hay que perderlo. Presentamos a quienes te acompañan, Omar, los conocemos a todos, por supuesto sabemos sus nombres y más, Eduardo, Tito, Ariel, pero básicamente qué trabajo realizan con vos, cuál es la función que cumple en el equipo. Formamos parte del equipo del Departamento de Amantes, nos acompaña aquí Eduardo Rosenpro también, él es el presidente del PRO a nivel departamental y hemos confluido en una agenda común y en una candidatura común en estas elecciones. Algo de haberse enfrentado a las PASO 2015, ¿no? Eso es el paso de calidad que hemos dado, ¿no? En el 2015 la sociedad Diamantina, del Departamento de Amantes, pudo optar en Cambiemos por Omar Silo, Eduardo Rosenpro, y aquí en este mismo espacio hemos dicho que el que salía favorecido muy bien, pero el otro iba a acompañar. Y yo quiero sacarle el sombrero a Eduardo porque me ha acompañado, digamos, uno no lo puede creer, pero él y su familia en esa larga recorrida que hemos tenido por Libertador San Martín, donde por ahí no conocíamos mucha gente, su señora esposa, sus hijos, todo su equipo de la juventud, de Cambiemos allí en Libertador se puso el servicio y me permitió tener un amplio triunfo por más de 4.000 votos en el Departamento de Amantes. Por supuesto, muchos de esos votos han sido de Libertador San Martín y se lo debo también al trabajo en conjunto que hemos hecho con él y su familia. ¿Y con Aranda en esta oportunidad pasa lo mismo? ¿Existe el compromiso de acompañar al senador que resulte electo? Sí, un poquito más complicado, pero sí. No es fácil, pero razón por la cual nosotros, ustedes no me ven aquí mucho. Patinó un poco recién. Mucho no me vieron aquí en Ramírez porque estoy haciendo foco en estos últimos días en recorrer casi como un candidato a concejal o un candidato a intendente así por diamante, casa por casa y barrio por barrio. Pero fíjense que hemos hecho ya 7 barrios, vamos a dejar el centro para último y eso va a ser más o menos el jueves. Así que la verdad, una recepción muy importante de la gente, pero hay que hacerle saber también a la gente que Cambiemos tiene 2 candidatos a senadores. Uno quien les habla, el Ramirense, y otro el intendente de Diamante, de Lénico Aranda, que tendrá su lista, va a encontrar 2 listas, la A y la B, 502A y 502B. Y seguramente estoy convencido que todos los ramirenses encontrarán en sus domicilios prontamente mi lista que lleva a Rogelio Marchi, quien le está hablando, como candidato a Senado. Muy bien. Y aquí los presentes... Bueno, también me acompaña Ariel Sey, presidente de la UCR de Ramírez. Y Tito Troncoso, presidente de la Alianza Ramírense. Bueno, le dejo a ellos la palabra. Perfecto. Bueno, empezamos con Eduardo. Una cosa que se olvidó decir, Omar. Un poco la veña... Omar tiene la veña de Rogelio Frigerio, del partido. Y la decisión era que a nivel de senadores no innovar. Y así fue como lo entendimos. Y de primer momento estuvimos acompañándolo a Omar en esta nueva campaña. ¿Tiene micrófono? Sí. Ariel. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Y le estamos acompañando al senador en su candidatura. Estuvimos acompañándolo en estos días que pasaron en Diamante. Estuvimos recorriendo los barrios. Como él decía, siete barrios se hicieron. En uno de los que yo pude andar con él, la verdad que muy contento con el recibimiento de la gente. Evidentemente, la llegada de un senador al barrio es muy importante. Y aparte, la gente está muy conforme con los proyectos que él ha presentado, con lo que ha hecho por el departamento. Así que en ese sentido... Y desde un principio remarcar que nosotros desde el Comité Local habíamos adelantado el apoyo a su candidatura y estamos trabajando en ese sentido. Bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Claudio? ¿Estás tal? Cuénteme. Muy bien. Para remarcar, en la figura de Omar, por supuesto, nos vemos representados como Alianza Ramirense y como los partidos que conviven en la Alianza, sin discutirlo también en el caso de Pablo. Y qué mejor para Ramírez que tener dos legisladores en la provincia. Y sí, puntualizando en Omar, lo vemos como un candidato que se largó ya hace un tiempo con las convicciones firmes de ser senador y no por unas cuestiones de ciudad donde uno nació, haber entablado una candidatura a último momento a horas de cerrar una lista. Por eso que nosotros apostamos y apoyamos a Omar. En el día de hoy terminamos de recorrer toda la ciudad, entonces todos los vecinos tienen la boleta de la Alianza Ramirense acompañada del diputado, de nuestro representante, de Pablo, y por supuesto de Omar Chile, el candidato a senador. Como decían recién, nos parece muy bien el trabajo que se viene haciendo, hay que profundizarlo, nosotros siempre somos muy exigentes en eso y desde ya que vamos a estar trabajando codo a codo para tener los dos representantes de la ciudad. Omar manifestó que ha sido muy activo en su función legislativa que ha presentado más de 300 proyectos, muchos de ellos aprobados ya, otros en análisis. ¿Cuál es la deuda para la próxima gestión, senador? La deuda para la próxima gestión... Usted habló mucho, perdón, de los caminos sociales. Y a veces uno tiene muchas ideas, muchas propuestas, pero no se pueden llevar a cabo y no depende de uno también. Pero recordaba ahora justamente, ¿no? Junto con la ley de comuna, lo que usted denominó caminos sociales, no caminos de la producción, porque en esos caminos no solamente debe salir la producción, sino deben salir y entrar las ambulancias cuando hay una persona enferma, por ejemplo. Permite, sí, la vinculación de la sociedad urbana con la rural, ¿no? Entonces, porque uno vive en otro, uno en un lugar y otro en otro, lo elemental es tener la vía de comunicación fácil y hoy muchos de los amigos del departamento de Amantes, vecinos, no tienen buenos caminos, ¿está? En esta zona estamos bastante bien, la zona de Ramírez, Isleta, Costa Grande, porque se trabaja de una manera distinta en un sistema de tipo cooperativo con Vialidad y con el vecino. Vialidad hace el trabajo, el vecino compra la maquinaria y la Junta de Gobierno paga el transporte. Vialidad hace el trabajo a veces, porque el otro día nos dijo el Intendente Vergara de que se está ocupando de 100 kilómetros de caminos rurales porque Vialidad no se hace caro. No, eso es cierto, también Vialidad no tiene los recursos ni humanos, ni técnicos, ni económicos para afrontar semejante crisis en materia de caminos, primero y principal. Entonces, si nosotros pretendemos que Vialidad no solucione los problemas sin hacer nada, vamos mal. Entonces, yo creo que lamentablemente tenemos que involucrarnos más desde el vecino, el hombre de campo, el frentista, digamos, en donde pone un recurso junto al control de la Junta de Gobierno Común, en su caso, y el trabajo lo va a ir haciendo Vialidad. Por supuesto que ese trabajo no se da en la forma de los tiempos que muchas veces quiere el hombre de campo, el vecino, porque a veces llega a las 10 de la mañana y se va a ir 1 de la tarde y tenemos 3, 4, 5 horas más todavía para poder trabajar. Entonces, se pierde mucho tiempo y después al otro día pasa lo mismo y al otro día llueve y volver a empezar de vuelta, ¿no? Entonces, la gente de camino quiere, la gente de campo quiere realmente que Vialidad ponga las horas hombres como corresponde, las horas máquinas como corresponde, para solucionar los problemas de una vez. No siempre está trabajando en un camino o simplemente repasándolo y nada más. Hay que encajonar, hay que conutear, hay que mantener siempre los caminos luego de la lluvia, hay que tratar de evitar transitarlo cuando llueve para no romperlo, etcétera, etcétera. Y no hay presupuesto en la provincia, Omar, ¿qué pasa? ¿Por qué no se repone? Porque es un planteo histórico este, ¿eh? Don Chávez, que hace 30 años hicimos una nota allá en el campo de Don Cristóbal hasta hoy, no ha mejorado mucho. Es que, la verdad, la inmensa cantidad de personal que tiene Vialidad no se vuelca a la prestación del servicio efectivo. Muchas veces hemos visto que el personal por ahí quizás retacee algún esfuerzo, algún trabajo y, digamos, Vialidad tiene que tener mayor control en la actividad de, primero, de la delegación en los distintos departamentos y a su vez tiene que ponerse, digamos, las pilas para lograr mayor efectividad en el trabajo. Hay un proyecto de nuestro candidato a gobernador, Atilio Benedetti, de que tal es la crisis que hay y han habido actos inclusive de corrupción que han sido denunciados y con las personas directivos, por ejemplo, Rodríguez, procesados en la justicia, que por ahí si llegamos, decía Atilio, una de las cuestiones principales a tener en cuenta va a ser intervenir, buscar bien, ver bien los papeles, ordenar Vialidad para empezar. Porque en algunos casos también nos decía la gente de misma Vialidad, que no se cuidan las máquinas, no se cuidan las herramientas, no hay un proceso de control. Entonces, bueno, tenemos que cuidar los recursos del Estado, las máquinas son muy valiosas y, por supuesto, son mucho más valiosas la función que tiene esa máquina para asegurar caminos. Vos me decías, soy uno de los proyectos, algo que me queda en la agenda, en la agenda, nosotros tenemos como proyecto general es establecer un proyecto estratégico de desarrollo sacando las potencialidades de Ramírez, sacando las potencialidades de Diamante, de Libertador San Martín, de Valle María, ahora de Brasilera y de toda la Junta de Gobierno. Sumar en esas potencialidades y, por ejemplo, empezar de Diamante y toda la zona de las aldeas que están recostadas sobre un gran río, digamos uno de los más importantes del mundo, el río Paraná, que muchos países quisieran tenerlo y hoy está desaprovechado. Tenemos un puerto que hoy está en su elevador privatizado por Cargill y hoy solamente actúa en función del rebalse de Rosario. Es decir, cuando está muy complicado, digamos, la actividad en Rosario, recién vienen barcos para aquí, para Diamante. ¿Por qué? Porque pertenece ese elevador a Cargill. Tenemos que buscar desde la legislatura de la provincia, con mediano plazo o largo plazo, la privatización del puerto de Diamante para que otras entidades como hoy están allí, la cooperativa ganadera o LAR, puedan desarrollar la actividad y pueda generar el puerto de Diamante una actividad que los constituya como común denominador del desarrollo y del crecimiento del departamento de Diamante y de la gran región de la provincia de Entre Ríos. Dijimos en otras oportunidades los impactos en los costos para el productor llevándolo a la materia, a los cereales, a Diamante y evitar llevarlo a Rosario. Es importante la cantidad de recursos que le van a quedar a cada uno de los productores del departamento de Diamante y de grandes zonas de la provincia de Entre Ríos. Eso es un esquema, digamos, que tenemos que tener en cuenta, pero a mediano y largo plazo. Hoy las arcas del Estado no están en condiciones para lograr la adquisición del puerto o decir, señores, y no lo digo yo como una cuestión que me salió a mí, sino a través de distintas charlas, congresos que hemos tenido con gente especialista en materia portuaria. Dicen que Diamante no puede estar en manos privadas, debe ser el Estado, pero también buscar una forma de trabajo como es el puerto de Vallablanca, donde a través de la concesión con entidades intermedias, por ejemplo aquí en el caso de las cooperativas, poder desarrollar esa actividad y volver a poner en valor el puerto de Diamante en el contexto de la provincia de Entre Ríos, en el contexto de la producción, que va a traer sin duda alguna un movimiento espectacular para Diamante y zona y va a contribuir fundamentalmente al desarrollo y al crecimiento de toda la provincia de Entre Ríos. Muy bien. Hoy hablaba de la corrupción en vialidad y no sé por qué me acordé de Hugo Riguelato, de obras sanitarias. Los actos de corrupción perjudican a la gente, en definitiva, ¿no? Porque es plata que deja de ingresar a un hospital, a una escuela para hacer obras o ampliaciones, ¿no? En obras sanitarias pasó exactamente lo mismo. Así es. Y que no se le ocurra ahora a la provincia de Vialidad delegar responsabilidades a las comunas que votan por primera vez, porque el arreglo de los caminos sigue dependiendo de Vialidad Provincial. El arreglo de los caminos sigue dependiendo por un gran tiempo. Por más que lleguen recursos a esas comunas. Exactamente, porque son otras tensiones que tienen que hacer las comunas, como el caso Educación, el caso de Salud, que de hecho lo están haciendo y a veces mejor que en la provincia. O sea, hay serias dificultades. En el CIDES-WOLF, por ejemplo, que lo sabemos, un caso puntual, o el municipio de Ramírez también. Exactamente, así es. Bien. Pablo, algo que quieras agregar, un mensaje. Yo creo que todavía es prematuro hablar de propuestas que van a ser cuando sean legisladores, porque hay que soltar las PASO primero, ¿no? Pero de todas maneras es bueno que la gente sepa qué van a hacer cuando sean legisladores, si tienen la posibilidad de llegar a ocupar una banca en la legislatura provincial. Sí, dos o tres cosas. Sí, en relación a eso creo que a veces es una deuda que tenemos como entrerrianos, tener una mirada diagnóstica como la que planteó Mar sobre algunos temas que a veces se nos escapan entre el municipio y la nación, ¿no? No olvidamos que vivimos en una provincia maravillosa que hace años que está estancada y no se ha desarrollado porque no ha tenido una mirada de todo lo que puede dar en materia de recursos naturales. Lo que dijo Omar en relación a los caminos rurales, pensemos en este dato, el 67% de los caminos de la trama vial de la provincia, este es un número del Consejo Económico Empresario, que elaboró un trabajo muy importante sobre una mirada diagnóstica de la provincia, el 67% de los caminos son rurales. De todo el año, 100 días, esos caminos están intransitables. Tenemos en Entre Ríos un 14% de la población total que vive en el campo, cuando la media es menor al 9% en todo el país. Es decir, nos debemos una mirada diagnóstica más profunda de la provincia, no alcanza con pagar los sueldos al día. Si nosotros seguimos así, Córdoba y Santa Fe van a seguir desarrollando. El potencial exportador del país pasa por Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. De cada 10 dólares que se exportan en el país, 4 salen de la región centro, son 23 provincias y de estas 3 provincias salen. Pero Entre Ríos solo tiene un 2% de la participación total. Estamos muy retrasados. Entonces ese trabajo de potenciar a la provincia es un trabajo que también nos debemos a nivel legislativo. Y bueno, si Dios quiere lo vamos a hacer con Omar. Subrayar también lo que dije recién, para mí en lo personal, creo que como equipo de gobierno es importante tener gente con la que uno pueda laburar en equipo. No tenemos una mirada individualista de ningún cargo, ni siquiera el cargo legislativo. No venimos barnizados, digamos, a la gestión. Nosotros venimos a laburar y trabajar juntos para solucionar problemas. Y creo que en estos 3 años hemos trabajado de esa manera con Omar. Con lo cual nuestra apuesta es por Omar, para poder seguir trabajando de esa manera en la Municipalidad de Ramírez. Siempre hemos enumerado el caso de las lagunas cloacales, que hoy las tenemos también por el trabajo que él hizo. Todos trabajamos muchísimo, yo no quiero en eso reducirlo, pero Omar estuvo con nosotros y nos acompañó. Con una sesión donde se expropió el terreno de tiempo récord. Tal cual. Pero así como eso, participando de un montón de cuestiones que hace en una comunidad. Y en tercer lugar, no es menor para la Alianza Ramirense encontrar una participación en esta boleta, que trajimos hoy de nuevo, porque la vamos a mostrar varias veces. Hoy estábamos... Claudia estaba armando ahí un videíto para explicarlo. Seguro que va a salir en las redes en estos días. Pero está bueno que veamos en esta boleta la representación que la ciudad va teniendo a nivel provincial. Creo que eso es importante. Omar trabajó muchos años para estar en el lugar en el que está. O sea, no le ha sido fácil el camino. Y me parece que contrastar eso con algún proyecto que surge en dos o tres semanas, o para ser muy benévolo en días, es importante. El trabajo de él lleva muchos años, digamos, y también está hecho de frustraciones, donde él siguió trabajando para llegar a donde está. Así que nosotros respetamos ese laburo también. Y después de estar muy consustanciado con la propuesta de Atilio Benedetti, también es importante. Es importante pedirle al vecino de Ramírez que lo acompañe a Atilio. Es una persona que hace más de 10 años que viene a Ramírez y nosotros la conocemos muy bien. Podemos hacer muchas más cosas de las que hemos hecho con el actual gobernador, con Atilio Benedetti, como gobernador de la provincia. Así es que no es una apuesta menor la que hace Ramírez. Ramírez le tiene que dar un mensaje a la provincia de Entre Ríos y tiene que ser un mensaje contundente, donde esta boleta el 14 de abril vaya completa y vaya con mucha fuerza como un mensaje para toda la provincia de lo que queremos hacer. Así que, bueno, ojalá la gente lo acompañe a Omar. Nosotros hoy venimos fundamentalmente a dar ese mensaje desde la alianza, desde la gestión local, pero también ojalá nos acompañen en la propuesta gobernador, que es una propuesta donde realmente vamos a trabajar para sacar a la provincia de Entre Ríos del estancamiento en el que está. Muy bien. Para eso hay que votar 502 A. A para la alianza de la emergencia. Son reparecidas, igualitas las dos. Está el nombre suyo en una. Está bueno aclarar eso a usted. Va a haber dos boletas, ¿no? Claro, dos. Son las dos muy parecidas. Lo que cambia es este cuerpo. El senador es B. Exactamente. El senador es B. Ah, muy bien, muy bien. Y 502 A está en todos los extremos, solo que en la parte del senador dice B. Pero bueno, es fácil identificar a Omar. Bueno, está el nombre de él acá. Exacto. En las aldeas me dicen voten al Volga Deutsch. Muy bien. Así que, bueno, decirle a la gente, como para ir cerrando también, que fundamentalmente he prometido y he cumplido. Entonces, la apuesta es seguir cumpliendo con los vecinos del departamento de Amantes de aquí para adelante. Eduardo, ¿quiere decirle a Omar al final? También estoy un poco representando al... Yo soy de Federación Agraria de Puigari. Y iba a venir Carlos Bender también, que lo está acompañando a Omar. Y bueno, por trabajo no pudo estar, pero estaba repartiéndole boletas también y en la zona rural y apoyándolo. Y en cuanto a los caminos rurales, como productor agropecuario, ya mi idea de Vialidad... Fue muy benévolo, Omar, en su aseveración con Vialidad. Yo pienso que Vialidad Provincial, si hace un paro de seis meses, no nos damos cuenta. Así que imagínate la idea que yo tengo. Eso es un... Es algo que Vialidad hay que hararla. No puede seguir como está. Es una unidad básica de... Que es donde se mantienen un montón de favoritismos y amiguismos y todos los ismos que han hecho tanto daño a la provincia. Así que esperemos poder cambiar y yo creo que Atilio tiene una... Va a tener un golpe de timón muy fuerte en ese sector. Muy bien. Más claro, imposible. Contundente, don Eduardo, ¿no? Gracias y mucha suerte. Bueno, gracias. Venimos enseguida.